La PGR solicitó a la Interpol que emite una ficha azul para dar con Mónica García Villegas, la directora del colegio Repsamen, en el que murieron 19 niños en el sismo. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad había solicitado a la PGR la ficha azul para identificar, localizar y obtener información sobre Mónica García. Tres semanas, tres semanas hoy del sismo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Mónica García. Mónica García. Gracias por ver el video